Se ven todos ustedes, muy bienvenidos a otro nuevo día, este nuevo día brillante de la mañana A ver se ve lo brilloso Ahorita vamos a estrenar Vamos a estrenar el patio porque para eso hicimos limpieza Ay mi ojo Tal vez se rompe esto de aquí, la vez pasada La vez pasada subiendo a los avis y se me va una detenida Ya no quedó arrugado el culo Una deshonestidad Y el hielo Y el hielo Y el hielo llorando Y el hielo Y no mira pues No pues lo veo Ahorita que venía ve Cabal en el ojo Un tierrero Ahorita que venía en la casa ahí estaban sacando una máquina tierra Las cabales Y la regué con haberme echado agua porque más me hurgué Como que el chuchito de la casa Llora el chuchito de la casa Llora Y como le das para llorar No es que se le pone envidiosito a los ojos El hielo está brilloso Como que ella va a llorar Si como con los ojos de hierro Como de conejo Que pasa hijo Ay no estoy miedo Si por una vista Te siento fatal Ahorita nos sentimos fatal ¿Por qué vos? Me cayó la congoja de refresco Esta polvazón Yo también iba a pasar una semana así Ayer les dije Dos días llevo sin tomar café y eso es malísimo para mí ¿De mal que está poniendo así? ¿Y qué fue? Porque estoy diciendo dieta madre dieta Pesaba 200 libras hoy piso 208 ¿Y eso dije? ¿Solo porque no estaba tomando café? Sandra Dije yo lo que está dieta porque no toma café ¿Pero qué era dieta la gestación? El café es malo Bueno el café no Lo que son malos para el cuerpo de uno son las azúcares ¿Entonces tomas el café amargo? No madrecita No ¿Sin azúcar? Yo le iba hielo de que? Para que dejara la maña de tomar café y que no le hiciera dolor de cabeza Si se tomaba una tazada que se tomaba Un poquito Una semana tomaba hasta la mitad Después un cuarto Y así poco a poco vais dejando Lo que se va a hacer Se va a hacer ¿Había un dicho? Para que no te de dolor de cabeza pues ¿Había un dicho que dice se va a hacer o no se va a hacer la carne asada? ¿Entonces yo dije? ¿Vigile o como dije? ¿Vigile? ¿Cómo? ¿Adilcia? No hombre las que vean ¿La que anda en el baile? ¿En la pista? ¿Cómo vea? ¿Ratel? ¿Ratel? ¿Cómo es pues? ¿Y Ratel? ¿Ratruén? ¿No se como lo dice Ratuel? ¿Latruel? 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 ¿Adilcia? ¿Se acuerda chepe? Yo me acordaba que decía Raquel ¡Ay que chuchita ya no me gusta! Vamos a tratar de salir un poco temprano porque tenemos un viaje hacia el hospital Y esos viajes son largos Esos viajes son largos No hay señal No hay señal No hay nada Fíjate que Beto viéndolo bien El que viene mañana ya hacerse los exámenes Y eso Hoy en la noche fuera ¿Sí? Sí Yo la vez pasada Ajá Yo la vez pasada Quería ir a hacer unos exámenes Y yo ya casi me iba ¿Ah pues hay que ir a la noche? Como a las 7 me iba a ir Hasta más rápido en la noche ¿Rápido? Ajá Jajajaja Si no hay 24 días ¿Y los mismos te cobran? Pues sí, los mismos lo van a cobrar Sí Vaya en la noche hay que ir para que a dormir bien cómodo un ratito Y en la noche fuéramos en otro bar Ajá Y en la noche voy a ir, tengo que ir a un viaje ¿Pero usted ahora? Por eso yo voy a ir Por ley y el teléfono se me apagó ¿Eh? Y como corriente no hay tampoco ahorita No hay corriente No, con candiles están allí Ajá Lo usamos con candiles Lo hacen ¿Rotel? 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 ¡Rotel! Ah, ya sé, ya sé Ya estuviera vencido El ojo, mira como anda el ojo ¿Y yo? ¿Qué es el ojo? ¿Del tierrero? ¿Qué ando? Es que aquel día le entró polvo Mira yo La voz está haciendo efecto Lo quedó rebajando Es que es gordura que se le resalga Un pelo todo prieto La herida, la herida A mí se me acaba de caer a pelos aquí ¿Ves? Hay una mujer que se llama láser ¿Ves? ¿Láser? Vaya eso sí Yo tengo un láser Ah, mire ve Hoy te lo voy a poner en el pecho Para ver si te quita Puede ser Un láser ¿Qué puede ser? Si hace un láser le dilata más ¿Qué dijo el hielo? Hay cica de láser para cicatrices también ¿Hay cica de láser? Para cicatrices Para eliminar cicatrices Para quitar cicatrices Yo creo que me hagan una cicatriz Le tengo un consejo En el hoy Nunca 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 Hagan cosas Pero son sesiones No es una sola vez Pero Ajá Nunca hagan eso porque eso da cáncer Al tiempo Pero bien vuelven a salir Da cáncer no se va a dar Sí, pero sí Le dura bastante tiempo ¿Y duele? O yo no sé No, no le he preguntado a usted si duele o no Yo le he preguntado a una ¿Qué era porque yo no lo iba a hacer? ¿Y dónde? ¿Dónde qué? ¿En todo? ¿En todo qué? ¿En todo qué? Aquí mire Aquí Aquí En las piernas En el bar En todo Imagínate el estómago de ese cristiano Quédate para gozar Y no a los hombres también Encendiéndole la primera Arqueada hay que pegar Es que no están ahí así Aquí no están así Son mujeres Más que todo A las mujeres A las mujeres Una mujer se los hace ¡Nuevo! Bien ¿Cómo? ¿Cuántas veces usted ha visto eso? Les digo porque yo sé ¿Cómo se llamará el estudio que tienen que hacer? ¿Cómo se llamará ese trabajo? Se llama estudio láser ¿Y quién es que se lo puede hacer? Y Beto se va a hacer para depilar O sea él para depilar el hoyo porque se lo usa mucho Yo quería depilarme aquí y la panza Porque la panza si me sale Y poco de chacera pues Me la hago la mujer ¡Jaja! Ejo funciona también Va Me lo voy a caer de aquí Me lo arranquen ustedes ¡Verdad! Pero espera Pero ya Ya se puede Tal vez Tal vez te va de rayito El negrito Y es más tieso Y duele más Que es más tieso esos que los que tienen en el brazo ¿Los de aquí? Hagamos un juego un día Y el que pierda ¿Va? ¿En el hoyo? En el hoyo Si no pierdo me lo voy a poner aquí ¿Ve? Va Cabal ¿Qué juego vamos a hacer? Yo soy que el abuelador no lo va a hacer Pero todos lo vamos a hacer O sea el que pierda lo va a hacer Por eso todos vamos a participar Todo el que pierda Vamos a hacer cosas diferentes cada uno A vos te vamos a hacer un examen ¿Cómo examen de qué? Examen de preguntas Hay que tener que ir contra alguien verga No, 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 no Vos vas a ir individual Vaya vos te vas a poner a hacer el arco ¿Ya perdó? ¿Ya perdó? ¿Tienes hecho? Lo hago ¿Tienes también? Ahí si capaz lo hace A vos el examen estamos a hacer ahí Como lo hacen los exámenes de 20 preguntas No lo hago Te vamos a hacer uno de 12 preguntas Pero tienes que responder 8 para que pases Así ve, así lo hago yo ve Sí, Beto Palabras que sí Pero normalmente ya viene Vaya con el examen de todo lo que yo les he hecho pues No recuerdo usted No recuerdo usted ¿En qué parte del cuerpo está el hueso más pequeño? No sabe No sabe No sabe No sabe En la mano En la mano En la mano En la mano Sí, ahí está Tiene hueso en la oreja Si ¿Ya ve? No sé. Pues si no me ve ¡Muy buenas piezas! ¡Y ya ve! Ya ve Sí tiene oreja Digo que tiene orejas y el hueso Y ahí está En la oreja Pero por dentro tal vez En la oreja va de pero la oreja Voy a ver Este huesito de aquí ves Este huesito de aquí ves Este huesito no lo siente bien duro pues Toca de los nervios ¿Cuántos huesos tiene los huesos? es como de esos huesitos tiernos que tiene la pechuga de pollo bajate bajate como estas de asoleadito vos que ni eso sabía y es una pregunta que ni eso sabía y es una pregunta ay dios me lo puedo salvador guatemala por eso países con capitales los países primero el salvador morazán papá guatemala guatemala es nueva guatemala no 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 es que es una sola nueva guatemala llevas una de salvador belma pamba estados unidos es washington este de argentina es buenos aires de colombia lleva tres cuatro tres guatemala estados unidos y colombia y salvador no dijo salvador y que no va a ver cuál es el salvador pues dígala queremos que diga no le he respondido ya me voy a caquetar que no va a ver otra otra dígala y que usted diga la otra que se lo pueda que ya se cuál es de costa rica pero se equivocó porque la de guatemala no es nueva guatemala no es antiguo guatemala eso le dijo nueva guatemala no de costa rica yo la de costa rica la puse buena o que pero es que lleva jose eres vos pero ya poniendo el tiro san jose hombre no se la puede no no se la puede la de brasil vaya el día este sábado que viene yo le voy a poner esta de matemática la otra yo le voy a poner un repaso de todo si usted me tira uno a mí también entre todos yo le voy a poner 20 y usted entre todas unas 20 para mí o sea que yo le voy a poner el de ustedes y usted va a hacer uno a mí pero no obviamente nosotros vamos a buscarla en la mano un suscriptor me dijo a mí que le quería mandar el examen a usted vaya entonces ese carnal me da el número yo le voy a hacer videollamada y yo le voy a hacer también un examen a él y en el ratito me lo tiene que contestar sin irse para el otro lado le voy a decir yo no lo tengo yo en whatsapp pero le publico y con las manos así oral se lo voy a hacer es que hay unos carnales que si comentan y como usted está diciendo que si son pilas con la mente pero no se la llevan de Sanvergo y son más tundos que uno porque hay unos que si que si hay bueno no los conozco pero supongo que si hay unos que si hay unos que si no filas ajá que digamos que hay bastante que pues si va algunos supongo que son bien estudiados y toda la onda pero hay unos con todas a mí lo que me da chiste de algunos es que dicen nosotros no nos vamos para google a buscar las cosas y ni escribir bien pues yo lo que más chiste me da a mí qué chiste me consigue el número y que me hagan el examen díganle oral que él me lo haga oral después lo vuelve jajaja jajaja oye un solo podemos de mismo tipo tipo sexual pero examen de conciencia no no es que lo haga Beto honestamente chepa no que lo va a ingresar a la iglesia háganse ese examen de conciencia que ustedes necesitan eso porque ustedes están muy malos de la mente claramente necesitamos eso que Beto es muy chupo para hablar si se han fijado Beto ya no está chupo para hablar dejetado pero dejetado ya se sabe dejetado ayer ni se había fijado que la natal estaba grabando y así las grandes palabras que estaba diciendo no, no, no yo digo en grabación y no grabando estaba la natal no, pero ya no he dejado ve yo puteando el hielo estaba y con justa razón o no no, pues eso sí pero la cosa no, a las cabales no porque el que es perico te quiere es verde pero está malo pero sí no, que vamos a la natal y no es cierto hielo no es el carnal ese es un cagador el que te avisa aventado ¿qué estaba haciendo yo? nada y no el penal que aventaste allá afajo y lo falló el hielo no, usted allá ponte el pollo lo van a entrar a la pelota vayan a ver al oro youtubero todos y me cuentas del penalti y no acabas con el oro saludos al hermano del oro todas ustedes dijo de verdad y que le mandaran que le mandaran un peso dijo y que le mandaran un peso dijo una por una diablo dijo la natalia no, de verdad el oro me debería su número y por qué no y que tiene así me dijo vaya por si vea este video no dérselo dérselo yo pensé que le iba a decir vaya por si vea este video busque algo y anótalo usted no sabe el hombre anda encargado el equipo de mujeres y usted puede apaguar pelota que tal la quiere de refuerzo para el equipo no, pero si es para eso que no oye pues que no sabes para qué te quiere pues siempre que se me quiere para el equipo también por eso usted no sabe para qué pues si la puede quiere para otra cosa para todo y por qué pues por qué la negatividad por qué no por qué no no y no venga llego pero por qué que tiene de malo además que yo lo tengo yo lo puedo dar dérselo y de todo ahí está mire en el perfil uno se mete en el boladito del perfil en la ruedita abajo si le da para abajo así al final dice reportar o bloquear ahí se puede hacer y reportar qué es ya no le pueden caer mensajes del número ese eso es reportar salud y yo eso no sabía ya ve ahorita voy a reportar el número del juez voy a reportar el número la la el chambre si hace que el chambre es bueno no mantiene pero si o que así ¿qué vos? hasta se me olvidó por estar si ¿por qué? mucho joder ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? suficiente con que lo bloquee y va ahí solo si usted lo quiere desbloquear para un favor que le quiera pedir y si se reporta ya no se puede desreportar no es necesario que lo reporte es con lo que lo bloquee con lo que no le responda lo bloquee la pica no te va a desbloquear y lo va a desbloquear y lo va a mandar mensaje no es necesario no es necesario la Sandra hoy te dijo algo y vete que eso está malo ¿sabes qué? la Sandra dijo que bloquee vaya si vos no crees que alguien te moleste no es necesario bloquearlo ¿sabes qué es necesario? lo que puede hacer vos ignorarlo y borrar el número ignorarlo te manda mensaje si quieres lo mirar para que él mire que vos lo viste y lo ignoraste va y eso duele más dijo la Sandra ¿cómo fue que dijo la Sandra? duele más una ignorada que le dijera más las caras o algo porque yo si alguien me bloquee yo digo a mí me gusta porque sabe que le va a dar tentación responder mi mensaje es lo que yo digo entonces si no me bloquee yo le escribo a alguien y no me responde ¿por qué no me responde? me esnora vete 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 a las cabales ¿al oro? ¡al oro! ¿que va a querer de comida ahi a donde es José? pilas vete ¿que hay? y que nunca ha ido a comer para ser honesto ¿qué puedo pedir? ¿vete pues dos churros pedí ok una plancha sin queso vete pechuga plancha sin queso y una orden de tacos pollo con queso y con lo que sea pero de pollo que no estas a dieta viejo pero el café y los azucares iban a traer azucar 1,2,3,4 bueno pero ustedes van a pagar bueno pero blando claro ustedes van a pagar no cada quien pero dígale a un plato del pechuga que no le cheque el chorizón que le echas porque es de rejo aquí lo comemos aquí lo comemos mejor que me ha hecho otra lasquita carne le damos a puca y a chencho ellos comen también para que no hacen al pastor al pastor el pastor ya esta hecho pero bien le pueden hacer si no hacen un taco para el pastor le hacen al pastor también no hacen al pastor yo les puedo decir que el pastor ya esta hecho Sandra ay disculpe porque tanto que nosotros decimos que Sandra aquí que Sandra para allá para acá y para allá ahí en San Antonio Bajo no hay iglesia protestante ahí en su en su nance en el nance no hay por la sabana y en San Antonio Bajo no hay protestante tampoco es la que esta un montón de graditas así para arriba verdad con razón hay el menos de pillo para acá mi o 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 pero todos digamos que hay por nance digamos entonces cuantas pechugas hay por las pechugas es que quieren solo cuatro entonces las dos pechas y estos dos pero ahí pone usted que quiere que es este chor mío y de quien es donde esta calidad ella no se porque quiere vamos a buscar las guayas vegetales pero tacos mira una barra de tacos también si? pero el barra de tacos de pollo Natalia mira en el lugar donde hay iglesias basta para tirar para arriba es en el salto en el salto hay dos iglesias católicas católicas y hay lo menos diecisiete ajá pero ahí por las tardes cuando vos vas re chido que el musicón por todos lados de la banza en la barra en la barra lo menos hay ochenta iglesias de veras que si va por cierto por cierto es cierto asi como allí yo me imagino que asi como allí yo me imagino que asi como allí yo me imagino que a cada a unas diez casas van a una iglesia porque ya esta cerquita la otra van otras cada iglesia bueno la barra es grande que la barra hay un montón de iglesias y si vos pasas en la iglesia esta llena de gente esta llena de gente piensa que si y católica hay ahi si hay pero hay varias iglesias pero católica o una sola hay ahi la católica y apostólica donde Pedro fundo la piedra la iglesia y será cierto que por cierto hablando de religiones ahora hoy vamos a hablar de religiones a ustedes los amositos ubiquenme bien si yo estoy mal pregúntame a mi porque yo soy decime cual es la religión yo soy teologo que supuestamente no se si es el pastor o quien puya es el pastor no se como puya que le llaman que si un ejemplo yo soy el pastor y vos estas endamado vos estas con tu mujer va y vos asistís a la iglesia y vos tenes tus hijas y tu mujer y si yo sueño que estoy con tu mujer o tu hija me la tienes que ceder dicen que hay una religión no es que si yo quiero ser pastor de esa religión aunque no sueñe le va a decir fíjese que yo sueño con su mujer yo lo soñando pues yo lo durmiendo para soñar tu no puede creer que lo que soño el pastor por eso le va a ceder a la mujer porque son creencias pero lo que tiene que hacer en todo caso es ponerse en oración y ponerse en ayuno para que Dios le quita los malos pensamientos porque esos pensamientos son del diablo y no dicen que lo aceptan pues la gente idiota lo acepta o si el pastor o si el pastor es pastor y tiene un hijo y una de las hijas del hombre del otro que llega a recibir la cosa esa le dice que el soño le dice al pastor le dice que el soño eso ya va al pastor y le dice que el hijo de él ha soñado que tiene a la hija del otro y le toca quedárselo jajaja ahí queríamos ser hijo nosotros del pastor ahí debería estar ya para que sea el pastor usted va a ir a la iglesia mire fiel chapita cayó ahí el suñacu y el pastor era un viejito ajá no hombre yo me retiro de la iglesia lo siento pero yo me retiro de la iglesia jajaja no eso sí y es que hay una religión que se mira ve no eso eso fuera y no es que ajá si dicen y esta no es que te ha revelado un gran guasparro mira ahí fuera bueno fuera bueno que un ejemplo vos fueras de esa religión y llegaras donde el pastor le diera fíjese que yo anoche estaba llegando que usted me atendía hasta el último número ahí tiene que ceder el pastor también para ver si le entra o no le entra supuestamente supuestamente no es lo que uno de los que vale el día que quiere tener la mujer de él es que dicen que ahí no cuenta cuenta lo que él sueña lo que los demás no el rey man yo me acostaba a las 5 de la tarde a las 4 de la tarde me levantaba a las 10 de la mañana para ver si me tiene unos 5 sueños entonces estamos el cuento es el antoja y yo se acabaría soñando con el marido de alguna y yo no tenía que decir es que el sueño no lo va a revelar y yo se no va a decir nada ahí todos los tíos ya éramos cortados ahí no me le va a antojar me salgo a la religión de hola Sandra ¿cómo uno va a andar haciendo? no si nadie te casaca dicen que esa onda si es cierto y dicen que por ahí hubo una una onda así que iba el maestro con la señora y creo que no sé si van las hijas también entonces el maestro dicen que le dijo que se le había revelado no sé si la hija o la señora y dicen que el maestro le va a dar una emperrada y se va a traer un gran guasparo un gran corvo como así que le dijo que se le había revelado la señora y me queriendo le meter el corvo y que le dijo y este no se te ha revelado y le dice algún día del pastor es una onda así yo siento que es mucha tontera si que tiene que ver eso con la religión tal vez el pastor hablemos de religiones ahorita muchas veces ahorita hablemos de religiones y me dice por qué se les esconde los testigos de Jehová quiénes son los testigos ni sabe va a decir hay gente que se les esconde los testigos de Jehová pero ellos quiénes son o de qué hablan ellos hablan bueno yo no sé si alguien me va a desmentir ahí pero según dicen ellos que para ellos no existe Dios sino que Jehová y quién es Jehová pues yo no sé hay que preguntarle quién es Jehová porque yo no sé ¿quién lo conoce? esa gente es ridícula ridícula porque es Jehová hay otra cosa mire ve que dicen yo siento que la gente que va a eso bueno el que lo hace voluntariamente por brindar es la plata de ellos pues a mí que me a vos que me importa dicen los maitros a mí que me interesa verdad pero hay unos maitros que van a la o gente que va a la religión no me acuerdo cuál es la religión que dicen que es obligatorio el diezmo que por juegos y yo he visto y yo he visto yo vi un video este que que lo subieron a youtube parece que que a una pareja la sacaron el pastor la sacó como no sé quién es por no del diezmo y ellos dijeron que no tenía como yo siento que es una gran si porque deja que mi padre el castellano es una gran pendejada fíjese que si es cierto y hoy voy a hablar yo de la religión de la iglesia de la iglesia de allí del naranjo pero de las asimbleas de Dios y me disculpan si van a ver los videos pero eso es muy cierto no sé cada cuánto tiempo ni en qué fecha ni nada parecido pero que digamos le dan un sobre para que ellos den ahí como el diezmo como colaboración para la iglesia va y a mi abuela le dan sobre a usted y mi abuela donde diablos le va a dar y la nieta pues hace los más majos de billete se lo van a ella para que ella dé pero en vez de que ellos le ayuden a ella porque está bien señora ya no soy cierto que para mí ni nada pero no que resulta que ella le tiene que dar al pastor va a creer mire yo lo que yo cuando la iglesia pues tal vez no le echamos la culpa solo el pastor sino que a la iglesia lo que yo voy a criticar y me van a pasar a disculpar el Señor Jesucristo de la iglesia va pero fíjese de que vayan los sacerdotes yo sé que se muevan para acá y también los 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 pastores pero bueno en la católica creo que eso no es obligatorio los diezmos eso solo pasa en el guacalito y si quieren eso el filopo ajá igual para estos tiempos parece que pasan con un camión recogiendo maiva pero para lo que quieren justamente para refrendas al seminario no quieren dar nada ajá por eso es si quieren y esa otra religión no sé como se llama que es por huevos y ahí andan dicen que dicen dicen que eso es como el mejor negocio de todo el mundo dicen esa onda porque le están dando la plata ya dan sus buenos carros pues si y no por eso los memes que sacan pues por eso sacan los memes que dicen el pastor dicen y los feligreses y los feligreses andan ahí todos y el señor jesucristo y el señor jesucristo cuando dice que dice que vino y que anduvo predicando la palabra y no jesucristo y no jesucristo y no jesucristo y no jesucristo no jesucristo de mi iglesia a mí eso hago como le digo tú eres tú eres tú somos nosotros pero ha dejado un hijo de una casa por decirlo así lo que pasa es que miren la iglesia está para que usted saque el tiempo de ir y dedicárselo directamente a dios aunque dicen de que uno tiene que bueno señor no sé cómo es porque algo no ya me perdí por ahí por el lado pero este uno digamos que tiene que ir a la iglesia y toda onda por el que uno para orar cualquier lado puede pero la cosa arrodillar el tiempo sólo a él en cambio y nadie lo está interrumpiendo en cambio sustiene acá se dice que va a orar cualquier ruido de algún sangre no de por ahí la palabra o algo como el diablo a la hora que digamos está haciendo su oración ahí están como por ejemplo que yo haga mi oración en la casa que digamos me en la casa porque yo en la casa no me ando hincando pero digamos que y reza a veces de vez en cuando el rosario con mi mamá y cuando no tiene con quién hacer pero reza todas las noches alguna oración mire qué tal así como el diablo a una hora que me va a decir mi mami allá está la iglesia para que vaya como su madre le va a decir la iglesia la tengo como 20 pasos de la casa honestamente y como su mamá la va a decir eso soy uno que está orando si porque no va a estar haciendo nada más no sé yo sé que no me lo dice pero me va a decir algo se va a ir a rodear a la parte de ese porque a lo que va a cuando yo digo que esa gente de que pide pisto en la iglesia que por ley yo siento que ese es una es un gran robo vale pero también la gente algo londita que da que por ley que si no no se puede congregar con ellos que no se que onda porque no se cambia de religión esa es una gran tantas religiones que hay rababai 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 hay unos que así dicen para orar también también dicen algunos rababai dicen algunos o no me acuerdo como fue una olada que una maitra dijo de que no importaba la religión pero yo no sé que no importaba la religión que todas las religiones llegaban el camino hacia Dios pero algunas religiones que hacen sus babosadas no creo yo por lo menos vamos a criticar a los católicos también porque aquí va parejo pero con cuidadito los católicos por ejemplo ahorita son las fiestas aquí va supongamos que aquí hacen jaripeo hacen de todas babosadas va que pasa hoy hay jaripeo en la tarde o noche o lo que sea ahí andan jodiendo andan tomando que las hermanas ahí andan viendo y eso es pecado también lo de disfrutar pero también es pecado y el siguiente día que pasa ahí están en iglesia como si nada ya como si nada ha pasado se regoma algunos en iglesia ahorita les voy a pelar la cara yo ¿a quiénes? ¿a la gente? mire fíjese fíjese de que lo que cuando usted se va a bajar se va a bajar cuando usted dijo esa onda fíjese de que bastante gente habla de la religión y dice no que la iglesia católica es una gran no sé qué los evangélicos son un gran no sé qué y no es la religión son las personas son las personas porque ahí cada quien está como quiere estar porque mire si usted digamos de la familia es de cinco y si usted es una oveja negra o lo que sea y vienen y dicen y los demás son bien tranquilos dicen ¿y por qué se salió así? ¿por qué así es usted? ¿por qué? no precisamente porque lo hayan inculcado lo malo simplemente se descarriló y estuvo no por eso ajá digamos que critican bastante las religiones y no también no necesariamente toda la gente es lo mismo nosotros no somos nada aquí estamos criticando ahorita y hay disculpenos que son hermanos y nos va a bajar si no está metido en la iglesia si yo no voy a la iglesia también hay mucha gente que se pueden atentar a los hacendotes yo como digo que el cura aquí que el cura allá pero lo que sí es cierto es que todas las religiones se critican entre ellas y eso es verdad todos somos pecadores solo Dios no es pecador pero hay quienes unos pecan más que otros pero el Señor Jesucristo dicen que dijo que va a venir por los pecadores no por los santos va a venir por Beto ah pues va a venir por todos los pecadores va a venir pues va a venir por Beto ah pues para que se arrepienta entonces yo aquí me voy a quedar arrepiente mañana para allá empiezo a pecar bueno para allá vaya a las cabales porque si no aquí se queda solo ahora el baile para que empiezo a pecar me voy a buscar una feligresa dijo que tal vez la arriendo yo una babosa una babosa y lo que haremos ay gente componete dijo una señora al nieto de ella ya está viejo mucho Tomás que ya me voy a morir para el infierno devanarme con 20 entonces entonces Simón vamos a volver al próximo video vamos a volver a otro tema salud onde he recordado onde he recordado onde he recordado o o